Durante 28 días se ha instalado un gobierno de facto dictatorial en Honduras. Estamos acá y este pueblo costarricense, que es pueblo hermano del pueblo de Honduras, se ha movilizado desde el primer día del golpe de Estado y hoy hacemos parte de esta jornada continental de protesta. El Comité, el Movimiento Costarricense de Solidaridad con el Pueblo Hondureño ha estado permanentemente organizando actividades. Hoy estamos haciendo esta actividad, originalmente convocada por el Movimiento de Mujeres de América Latina a protestar en embajada de los Estados Unidos, con Dolores, hermana gemela de la jerarquía eclesiástica del Cardenal Rodríguez, la que ha orquestado este golpe, la que ha amamantado y ha alimentado durante décadas a las élites hondureñas y son ahora los que rompen la democracia, los que instalan el golpe de Estado, los que persiguen a nuestras organizaciones hermanas allí en Honduras y estamos acá protestando frente a la embajada norteamericana para denunciar la actitud cómplice, la actitud contemporizadora del Departamento de Estado. Estamos denunciando acá la participación de la gusanería norteamericana de Otto Reich y Hugo Lorenz detrás del golpe de Estado en Honduras. Estamos denunciando también el papel del Plan Arias Hombre a Sueldo del Departamento de Estado norteamericano que con su Plan Arias quiere desmontar la heroica lucha del pueblo hondureño que no solo es la lucha por la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya sino la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente, la lucha por la recuperación de la dignidad del pueblo de Honduras, la lucha por el juicio y el castigo a los golpistas asesinos hondureños. Entonces compañeras y compañeros, este pueblo costarricense no se detendrá en su camino de solidaridad y acompañamiento al pueblo de Honduras. El primer golpe de Estado del siglo XXI en Centroamérica, compañeras y compañeras, un golpe de Estado en nuestro pueblo hermano hondureño y aquí la única línea que se da es la negociación. Aquí no hay nada que negociar, compañeras y compañeras, las negociaciones no se pueden dar contra personas que están arremetiendo contra su seguridad, cuando hay personas que están arremetiendo contra sus libertades democráticas. No hay nada que negociar, esto también es sumamente peligroso porque hace que el resto de élites latinoamericanas se empalentan y crean que puedan tomar el poder con la fuerza y después nada más sentarse a negociar con gobiernos que vienen representados por Estados Unidos, como es el caso lamentablemente del presidente Oscar Arias aquí en Costa Rica. Este presidente que no tiene ninguna legitimidad cuando él mismo torció nuestra constitución política para poder reelegirse. Aquí hay un tema, compañeros y compañeras, y es la restitución incondicional del presidente Zelaya. Y con eso nos referimos a que el presidente Zelaya no solo tiene que ser restituido, sino que también tiene que seguir con las políticas iniciales que venían de... Y es una responsabilidad que nos toca a todos y todas, porque esto que está sucediendo nos afecta directamente a todos los ciudadanos costarricenses. Es por eso, compañeros y compañeras, que yo les quiero pedir que se informen de lo que está sucediendo hoy en Honduras. Que sepa que nuestra posición es firme. La restitución de Zelaya debe ser incondicional. Y ahora los movimientos sociales lo único que nos piden para poder moralizarse un poco más es esta solidaridad internacional concreta y real. Porque el problema aquí es que hay un diálogo internacional y todos tienen una posición en contra del golpe de Estado, pero están en contra de los golpistas, pero no desahogan sus arterias principales, financieras y comerciales. Y cuando no se hace esto, es darle aire al golpe. Y cada día que están los golpistas en el poder de Honduras es una derrota para el pueblo sureño y es una derrota también para todos los pueblos centroamericanos. Compañeros y compañeras, hay que ser conscientes y hay que dar todo el apoyo internacional. Hay que pedirle al gobierno de Estados Unidos que conoce de una vez por todas todo el apoyo financiero y comercial que le está dando a los golpistas. Nosotros no podemos permitir que asesinos, golpistas, vengan a nuestro país a negociar. Nosotros no podemos ignorar la realidad del pueblo hondureño. Muchas gracias compañeros y compañeras y ni un paso atrás. La decisión democrática le da la oportunidad a quienes no han perseguido por sus ideas políticas de refugiarse en nuestro suelo. Esa situación y si uno se considera verdadero, fachota, deben ser los elementos fundamentales para que el ciudadano común y corriente sienta la necesidad de manifestar su opinión. Los tipos somos bien invitados para decir cosas. Esa timidez suelta del campesino que parece ser, que ve feo, que vea una manifestación, que ve feo que alguien lo vea en el último punto o defendiendo sus derechos, que ve feo cualquier cosa que no le confiega, conféngalas a los sectores poderosos del país. Debe ir cambiando para entender que efectivamente cuando nosotros necesitamos decir cosas para que nos escuchen los políticos poderosos y los poderosos también, tiene que ser con gente de carne y hueso. No podemos dejarnos al margen, esperar que otros lo hagan por nosotros como a la forma costarricense, organizar y luchar, que otros lo hagan, que otros lo protesten y que otros sean los que den la cara. En verdad, llamamos a los ciudadanos costarricenses, a las mujeres y hombres que son profundamente respetuosos de la democracia y que creen en el principio de la libertad de que no se queden en sus hogares creyendo que solo viendo las noticias están contribuyendo a que en Honduras se restablezca lo que nosotros consideramos la mancillada democracia hondureya. Ese grupo descanado de militares y de políticos que haciendo argumentaciones estúpidas de lo que supone su propia legalidad y constitucionalidad, ha demostrado ante el pueblo costarricense que son manifestadores mentirosos, incapaces hasta de asesinar gente desanomada en una manifestación. Algo sucedió en semanas pasadas. Hay detenidos dirigentes comunales, dirigentes campesinos, dirigentes sindicales de Honduras y ante eso la ciudadanía costarricense tiene que decir algo y no lo puede decir si está sentada en televisión viendo las noticias o viendo las novelas. Tiene que ser a través de su manifestación. Así que les invitamos compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas a que se incorporen a diferentes manifestaciones donde demostremos que en verdad a nosotros nos importa lo que pasa en el resto de Latinoamérica y especialmente lo que pasa en nuestro hermano país, Honduras. Muchas gracias.